Tenemos por fin aquí en el canal la nueva RTX 3070 Para ser el primer ensamble más económico que vamos a tener aquí en el canal con esta tarjeta de video Antes de comenzar con este ensamble les recuerdo que ya están nuestros cursos para que se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras Les dejo el link en la descripción y que vamos a utilizar para este ensamble sumamente económico con esta tarjetona de video que tenemos por acá Que es poderosísima pero de otro nivel Pues va a ser el procesador AMD Ryzen 5 3600 XT montado en la tarjeta madre B550M Plus Gaming de la marca Asus Vamos a utilizar por acá un disco duro de 1TB, 16GB de memoria RAM, unidad de estado sólido de 256GB Pondremos todo en esta fuente zona de poder de 600W de la marca Cooler Master Y obviamente pues será la RTX 3070 Fonders Edition Como esta tenemos un disipador para el 3600 y todo va a ir dentro del gabinete Enzo Mesh de la marca The Beat Phoenix Ahora sí pues vamos comenzando con este ensamble pero también obviamente les recuerdo que está la tienda Hypro donde van a encontrar todas nuestras computadoras LEGA Que son las que ensamblamos aquí en el canal para todos ustedes que pueden adquirirlas inmediatamente Recibirlas hasta la puerta de su hogar completamente listas y ponerlas a trabajar Pero ahora sí vamos dándole con este ensamblar que está bueno Y paquillo está bien que yo Y arrancamos el ensamblaje de esta RTX 3070 con este gabinetón, el Menso Mesh No, no, Enso Mesh, este gabinetón en el cual va a ser el indicado Para que podamos nosotros hasta expandir en un futuro Porque estamos haciendo la configuración más económica alrededor de una 3070 ¿Cómo que la configuración más económica? Sí, si tú quieres tener una computadora con una 3070 y que te vaya de rechupetes Esto sería lo mínimo que yo recomiendo Lo más económico, yo sé que ustedes van a decir Ay, el producto dice económico pero pues que maquinones Siempre que digo más económico con algo en específico Es porque sería lo menos que yo pondría alrededor, ¿ok? No gasten menos de esto porque decían Oye, pues lo más económico sería ponerle pues un Pentium, ¿no? O ponerle por ahí algo súper básico Eso sería para mucha gente lo económico pero para mí no Me refiero a lo más equilibrado gastando lo menos posible, ¿ok? Creo que ya me di a entender perfectamente y vamos a sacar todos los componentes Sacamos por ahí el gabinete de Enzo Mesh Ahora estamos con la B550 que tenemos por acá TUF de la marca ASUS Que definitivamente va a ir perfecta con el procesador Que vamos a poner en esta ocasión Que es el Ryzen 5 3600 Que ya estamos ahí mencionando todos los componentes Pero bueno, vamos a sacarlo de su empaque Y vamos a ver que este procesador Es un procesador con excelente costo-beneficio en la actualidad ¿Por qué no escogí Intel? Porque bueno, se nos subiría un poquito, ¿ok? El presupuesto Pero bueno, tenemos nuestra unidad de estado sólido Tenemos nuestra unidad Eso quise decir, mi gente Nuestra unidad Me trabé un poquito Se me lengua la trapa Pero por ahí Una unidad de estado sólido de 140 GB Tenemos un disco duro de 1 TB ¿Ok? Para hacer nuestro Combo breaker Combo breaker Perfecto para poder instalar videojuegos En el disco de 1 TB Y en la unidad de estado sólido El juego tal vez más importante Junto con el sistema operativo 16 GB de memoria RAM básico No les digo que pongan 8 GB para economizar más Porque no Esto ya no va a ir de maravilla Esto no va a ir de rechupete 16 GB básico Estamos hablando de una 3070 Que es el mismo rendimiento de una 2080 Ti ¿Ok? Entonces hay que prestar atención Cuando nosotros armemos esta configuración Este tipo de configuración Que ya es un monstruo de tarjeta de video ¿Ok? Obviamente un disipadorcito Portorrextra Y para que vaya de rechupetes Para que vaya de maravilla Toda la configuración Y nosotros la amemos totalmente ¿Ok? Que quede bellísima la configuración Y digamos Aparte de que se vea de rechupetes Que vaya de maravilla ¿Ok? Muy bien Tenemos el disipador por acá Que ya estamos Ahí sacando todos los componentitos Todo lo necesario Para hacer la instalación más adelante Porque obviamente Les voy a mostrar Cómo hacer la instalación De cada uno de los componentes Y ahora sí vamos a sacar ¡Oh! Proto avisa Que va a salir esta belleza Esta chulada La 3070 Que maravilla De rechupetes De 10 completamente Tenemos por ahí una fuente de poder De 600 watts ¿Ok? Tenemos una fuente de poder De 600 watts Que va a alimentar perfectamente La 3070 con el Ryzen 5 Sin complicaciones Ustedes no se preocupen por eso Si ustedes ya quieren Actualizar luego Una 3080 3090 Ahí sí Ya les voy a decir No, pues ¿saben qué? Tal vez hay que enviar Una fuente de poder Porque están consumiendo De maravilla Están consumiendo La 3090 ¡Ulala! ¡Ulala! Pero bueno Lo importante Es que este ensamblaje Va a ir perfecto Va a ir sobradito En la cuestión de consumo De watts De la fuente de poder No va a estar completamente Estresada Y va a ir de maravilla Pero bueno Ahora que estamos viendo Ahí la instalación De disipador Simplemente hay que prestar Mucha atención Para que este Lo instalen perfectamente Tiene un igual O si van a poner otro Que sea de torre También Que sea de rechupetes También como de este estilo Pues únicamente Hay que prestar La atención La debida atención A los detalles ¿Cuáles son los detalles? Ver cómo va a ir Cada uno de los tornillos Ver perfectamente Cómo va a ir Cada una de las cosas Para que este Quede de 10 Ok Y hay que quitarle El plastiquito Ahí El plastiquito protector Ya pusimos la pasta térmica Y estoy utilizando Hasta el mismo blister Del procesador Porque ya no encuentro Mis tarjetitas Alguien se llevó Mis tarjetitas Para poder nosotros Ahí Esparcir bien La pasta Se la llevaron Se la llevaron Mi gente Pero bueno Lo importante es que Tenemos con que esparcirlo Y que quede de rechupetes Ya saben que a mí me encanta eso Me encanta esparcir La pasta y demás Y muchos dicen No, pero que no les pasas Déjalo mejor Para que quede ahí Dos, tres A mí me encanta Que quede esto Uf, uf, uf Ok, estamos ya poniendo La fuente de poder La misma recomendación De todos y cada uno De los ensambles Que ustedes ven Instalen hacia la parte inferior El ventilador De la fuente de poder Y ponemos los botornitos Y voilà De rechupetes De maravilla Instantánea Instalación Esto no van a terminar No van a tardar nada Va a ser bastante sencillo Bastante rápido De maravilla De diez Y ahora qué Vámonos a instalar La tarjeta madre Por ahí estamos poniendo Unos pequeños Postecitos Que son los que sujetan La tarjeta madre Ok Para que quede Bien agarrado Esto Para que quede bien Porque si ustedes agarren Y avientan su computadora Por las escaleras Que la tarjeta madre Quede en pie Ok Quede de maravilla Sí, sí, sí Hay algunas computadoras Que lo soportan No, no se crean Ni se les ocurra Si les ocurre Aventar esa PC Por las escaleras Que al rato Van a terminar Con un bonito Pisa papel Es gigante Sí, no va a funcionar Para nada Que no se crean Podríamos rescatar Muchos componentes Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Computadoras Que luego han sufrido Percances muy graves Que se caen En la paqueteria Además Hemos rescatado Muchos componentes No muere de todo Pero no Por favor No vayan a aventar Su computadora Por favor Esta es una recomendación Que les hago Siempre A la gente En general ¿Qué andas haciendo Paquillo? Me anda asustando El paquillo Aquí mientras ando Haciéndolo Dije Ya valió ¿Qué andas haciendo Aquí una salud Paquillo Siempre andan todos Pero bueno Lo importante es Ponemos ahora Las unidades de almacenamiento Vean esa cara Ya sonrió El protillo El protillo Ya sonrió Por fin Porque hace rato Andaba con una cara Como de Que estaba oliendo Algún pedín O algo Algo estaba oliendo Al principio Yo no fui A ver Si el paquillo Ya estaba por ahí De repente Porque tenía cara Así como de De angustia Pero ahorita Ya andamos más contentos Andamos más felices Aunque siempre andamos felices Siempre andamos felices Y contentos Felipes y con tenis Siempre Simplemente Que a lo mejor Me estaban platicando Algo muy doloroso Y a veces No se puede estar feliz Todo el tiempo Pero hay que intentarlo El 99% del día Recomendación Del proto Ensamblador Ok Estamos perdiendo Todo el cableado Y vean esa cara De felicidad del proto Ya regresó Mi gente Que felicidad Hasta el proto Del futuro Está feliz Que el proto Del pasado Se puso de esa manera De maravilloso De rechupetones Pero bueno Estamos pasando Todos los cables De la parte trasera Obviamente Es a la parte frontal Para hacer una Perfecta Exhaustiva Hermosísima Y de rechupetes Gestión de cables Como siempre Como siempre Lo hacemos Nosotros ahí Estamos pasando Todos los Todos los cablecitos Y pase algunos Por detrás De la tarjeta Madre Para que Todavía este Ensamlaje Se viera Más de Maravilla Más de Maravilla Vean eso Vean eso Vean nada más Quitamos ahí Los tornillitos Necesarios Para nosotros Poder instalar La tarjetona De video Y que esto Quede Bien 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 Y de 10 Ok Y de Maravilla Estamos por ahí Poniendo ya La poderosísima Hermosísima Chulísima RTX 3070 Que ese diseño Minimalista Que tiene Me hace verla Y decir Uh Uh La la Que delicia Así Así Imagínense Imagínense Diciendo eso Porque así Tal cual Estoy haciéndole En este momento La veo Y digo Uff Uff Y recontra Uff De rechupetones De maravilla De 10 Si no mi paquillo No el paquillo me anda viendo Ando aquí espiando al proto Y deberían estar viendo las caras Que se avientan Oh yeah Justamente así Justamente así estoy Oh yeah Boy Algo así Por ese estilo Pero ahora sí Pues vamos a terminar Con la gestión de cables Como siempre Impecable La gestión de cables trasera Que esto quede De maravilla Que quede De rechupetones Para que ustedes Cuando quieran actualizar Cuando quieran hacer algo Y demás Pues simplemente quiten Uno, dos, tres Sinchitos Zip, zip, zip Y vámonos Unos, dos, tres Sinchitos Y con eso Pueden cambiar El cableado Cambiar lo que quieran Actualizar Lo que sea Que vaya Pum De 10 Le fue re mal Ese conocido Mi paquillo Pero a ver Ya estamos terminando Por acá Con el ensamblaje De esta computadora Por último Obviamente como siempre La gestión de cables Ya que está todo puesto Empezamos a hacer La gestión de cables Acomodar por aquí Acomodar por allá Y que quede de maravilla En ese instante ya Ay, ese proto Hasta rimando anda Pero ahora Pues sí Llegó el momento Después de esto Con unas tomitas Épicas Terminar este vídeo Pero antes, antes El proto tiene que cortar Tiene que hacer el zip, zip, zip De estos sobrantes Porque si no No va a quedar De rechupete Si no No va a quedar De maravilla Vean eso Trabajo exhaustivo Trabajo Inteligente Hay que hacer ahí Para que todo quede de maravilla Y vean eso No, no, no Dejamos todo Uff Estoy 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 orgulloso Del proto del pasado Estoy totalmente orgulloso De que se aventó Una gestión de cables Impecable por ahí Vean eso Y ahora sí Ponerle su tapita Y se viene Lo bueno Está algo complicado Está algo pesadito Ahí por atrás El proto dice Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí quedó Nada más era deslizarlo bien Y vámonos 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 Con las tomonas Epicoras De 10 Ya terminamos El ensamblaje Con la RTX 3070 Y ya que anda el paquillo Por aquí Díganos ¿Qué tal quedó? Quedó De re chupetes Eso está maravilloso Mi gente Espero les haya gustado Este video Como también espero Que son nuevos por acá Suscríbanse al canal Activen notificaciones Con la campanita Y síganos en todas Y cada una De nuestras redes sociales Proto Raúl En Instagram Así me encuentran Para que Pues me sigan por ahí Y me le den like A mi última foto Que está de maravilla Pero nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Aquí chicos Los comerciales Para recordarles Unos de nuestro patrocinador URC Ah que bonita Está la RTX El cual vende Licencia muy bajo costo Para que ustedes Puedan Activar su Windows O su Office Les recomiendo totalmente Que paguen mediante Paypal De esa manera Siempre segura E inmediata su compra Ay que chula La verdad Que dos de diez Esta computadora Bueno Yo ya me voy Bye 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 bye